La Rocola de los Tríos ¿A quién voy a contarle mis tristezas? ¿A quién voy a decirle que te quiero? Si solamente tú eres mi aliento Si solamente tú eres mi vida Si solamente tú eres mi aliento Si solamente tú eres mi vida Mis horas incontables sin tu abrigo Son llenas de dolor y de amargura Ven, quita de mi alma este martillo Ven, dame tu calor y tu ternura Ven, quita de mi alma este martillo Ven, dame tu calor y tu ternura Mis horas incontables sin tu abrigo Son llenas de dolor y de amargura Ven, quita de mi alma este martillo Ven, dame tu calor y tu ternura Ven, quita de mi alma este martillo Ven, dame tu calor y tu ternura Ven, quita de mi alma este martillo Ven, dame tu calor y tu ternura Ven, quita de mi alma este martillo Ven, dame tu calor y tu ternura Es inútil Mi fiel, mi fiel, qué delirante De tu amor y del mí no hablemos más Ya acabo de una plática tan solo Tendremos, tendremos, tendremos que llorar Cuando es más corto el plazo de la vida Y vences la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos harán reír Pero es inútil, mi bien Que de tus ojos no pudiera Allá arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien Que de tus ojos no pudiera Allá arrancarte una lágrima de amor Cuando es más corto el plazo de la vida Cuando es más corto el plazo de la vida Y vences la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos harán reír Pero es inútil, mi bien Que de tus ojos no pudiera Allá arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien Que de tus ojos no pudiera Allá arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien Pero es inútil, mi bien Que de tus ojos no pudiera Allá arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien Pero es inútil, mi bien Que de tus ojos no pudiera Allá arrancarte una lágrima de amor Allá arrancarte una lágrima de amor Triste vivo yo, ay pobre de mí Triste vivo yo, ay pobre de mí Lejos de mi tierra Lejos de mi tierra Que solito estoy Lejos de mi huombra Me siento morir Con mi triste suerte Por el mundo voy Por el mundo voy Buscando un alivio Para mi dolor Lejos de mi tierra Que solito estoy Lejos de mi huombra Me siento morir 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 Con mi triste suerte Con mi triste suerte Por el mundo voy Buscando un alivio Con mi triste suerte Por el mundo voy Lejos de mi tierra Que solito estoy Lejos de mi huombra Me siento morir Me siento morir ¡Suscríbete al canal! Amargo como el ayer, en presencia del olvido Jamás, jamás, jamás te hubiera olvidado Jamás, jamás, jamás te hubiera querido Y si hubiera sospechado, el que ten de tus enojos Me ausentara para siempre, me alegrara de tus ojos Y ahí dirás, se fue el que me amaba tanto Y ahí dirás, murió el que me amaba tanto Y si hubiera sospechado, el que ten de tus enojos Me ausentara para siempre, me alegrara de tus ojos Y ahí dirás, se fue el que me amaba tanto Y ahí dirás, murió el que me amaba tanto Y ahí dirás, se fue el que me amaba tanto Y ahí dirás, murió el que me amaba tanto Y ahí dirás, murió el que me amaba tanto Y ahí dirás, murió el que me amaba tanto Mi grata guambrita, mal corazón Tus ojos bandidos me han de matar Bruta madura es tu boca guambrá No me desprecies, te pido por Dios Cuando en el río te vas a bañar Madrupo a verte en las sombras del sol Y no te escondas de mi en el Cizar Como si fuera de burlar mi amor Esta no es vida con tanto sufrir Yo solo tengo tu mal proceder Vivo sufriendo por tu ingratitud Sigue nomás abusando de mí Te apagarás más cristiana mujer Cuando te acuse en tu mal proceder Arrepentida tendrás que volver Tarde o temprano pidiendo perdón Música Ingrata guambrita, mal corazón Tus ojos bandidos me han de matar Bruta madura es tu boca guambrá No me desprecies, te pido por Dios Cuando en el río te vas a bañar Madrupo a verte en las sombras del sol Y no te escondas de mi en el Cizar Como si fuera de burlar mi amor Música Esta no es vida con tanto sufrir Yo solo tengo tu mal proceder Vivo sufriendo por tu ingratitud Vivo sufriendo por tu ingratitud Sigue nomás abusando de mí Te apagarás mal cristiana mujer Cuando te acuse en tu mal proceder Arrepentida tendrás que volver Tarde o temprano pidiendo perdón Música Pensar que aquellos ojos han podido Convertirme existencia en un martirio Pensar y sin embargo ese es mi sitio Una tortura cruel Y un cruel delirio Pensar y sin embargo ese es mi sitio Una tortura cruel Y un cruel delirio Música Y la verdad Que adoro Aquellos ojos Su limpio mirar Y su ternura Por ellos se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz Mis amarguras Por ellos se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz Mis amarguras Música Y se han trocado en luz Pero como luchar contra el destino Que impide unir nuestras dos vidas Pues he de seguir por mi camino Sangrando el corazón Por mil heridas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón Por mil heridas Música 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 Aires de mi tierra Música 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 Siento en el alma una pena Música 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 Yo te quiero a mi vida Y pusiera y pusiera y pusiera en tus manos perfume de rosas Yo te diera mi vida y pusiera en tus manos perfume de rosas Música 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 No puedo yo vivir en esta soledad, llorando de ansiedad sin tu querer Este dolor que siento es de pena, esta amargura y densa me hace llorar Pero mi amor es grande y no podré olvidarte en la vida nunca jamás Por eso vuelvo a Dios que nunca sufras tú, como he sufrido yo sin tu querer No puedo yo vivir en esta soledad, llorando de ansiedad sin tu querer Este dolor que siento es de pena, esta amargura y densa me hace llorar Pero mi amor es grande y no podré olvidarte en la vida nunca jamás Por eso vuelvo a Dios que nunca sufras tú, como he sufrido yo sin tu querer Pero mi amor es grande y no podré olvidarte en la vida nunca jamás Por eso vuelvo a Dios que nunca sufras tú, como he sufrido yo sin tu querer